comunidad religiosa y de aquí atendemos de acuerdo a nuestras posibilidades los cuatro colegios de la zona. Es muy gato para mí este momento. El padre ya lo dijo, los estandartes no se identifican, son los mismos elementos. 18 años, madre Paulina de Chihuayante. 118, Inmaculada Concepción de Concepción. 126, Inmaculada Concepción de Talcahuano. Y el más ancianito, quien les acoge en esta tarde, 138 años, María Inmaculada. Este lugar también fue casa madre, la segunda casa madre de la congregación. Aclaramos, la madre Paulina nació el 3 de junio. El aniversario de la congregación es el 21 de agosto. Se fundó en 1849. Y los colegios, en distintas fechas, pero son fechas que no son tan significativas y por eso los juntamos para celebrar en una sola fiesta, en una sola solemnidad para dar gracias a Dios los colegios y la fundación de la congregación. Porque, ya también lo dijo el padre, sin congregación no hay colegio. Damos gracias a Dios por madre Paulina, porque ella fue fiel, obediente a Dios. Buscó siempre su voluntad. Y fíjese que lo más hermoso es que ella no fundó esta congregación porque quiso. No dijo, ah, bueno, yo voy a formar un instituto, una congregación. Sino que ella buscó la voluntad de Dios. Ella quiso realmente lo que Dios quería. Trató de ingresar a otras congregaciones y no pudo, porque comenzó su obra por los ciegos. De vida mora la recibían a ella y los ciegos. Hasta que el obispo, su confesor, le dijo, Paulina, tú tienes que fundar. Tú tienes que fundar. Y vale que destaque, para aquellos que son educadores, influyó en madre Paulina su profesora, Luisa Gensel, en la Quijral, cuando ella era pequeña. Y influyó de tal manera que de esas alumnas, dos fueron religiosas de Sagrado Corazón y tres fueron fundadoras de congregación. ¿Qué les parece? En estos días buscando algo más sobre madre Paulina, me acabo de dar cuenta que hay tres que son peatas, reconocidas en su santidad en la Iglesia. ¿Qué les parece? Las amigas con quien se rodeó la madre Paulina, tres fundadoras, dos más religiosas. Da alegría realmente ver la conducción de Dios a través de la historia. Este matiz especial que tenemos nosotros nos marca el Santísimo Salimento. Nos marca la devoción a la Inmaculada Concepción. Porque todas las combinaciones se parecen en cuanto queremos dar gloria a Dios y servir al Señor en nuestros hermanos en la Iglesia de hoy. ¿Verdad? Así que les agradezco mucho su cariño, su participación. Allá arriba me da gusto. Allá están los músicos. Realmente, los músicos. Con su profesora, el Colegio Inmaculada Concepción, que animó la parte musical de esta celebración. y la banda, con su profesor, la banda de Tarcahuano, que nos acompañó en la... en nuestra casa. El Colegio Inmaculada Concepción se le quedó algo. Dijo que están los laicos, están los hermanos de la comunidad laical, están los alumnos, está el personal, y se le quedó algo a los exalumnos. Y para muertes un botón, no sé si anda por aquí, está allá el acólico. Exalumnos también, y unas cuantas desalumnas que están presentes, que también son apoderadas, de otra manera, de alguna manera se relacionan siempre con nosotros. Y es cierto. ¿Cómo puedo yo agradecer de su cariño, su cercanía, su oración por la congregación, su adhesión a la congregación? La elección de los papás al querer poner a sus hijos en nuestros colegios es con la oración. Rezamos todos los días por ustedes. Y cuando haya algo especial, con mayor razón proponemos nuestra oración y frecuentemente aplicamos la misa. Así que, muchísimas gracias, demos gracias a Dios, doy gracias a ustedes, y a toda la Corte Celestial que siempre nos acompaña, recibida por la Santísima Virgen y San José. Muchas gracias. Dios los bendiga. Virgen Inmaculada, Madre del Amor Hermoso, nadie como tú puede enseñarme a amar a Jesús. Enseña, Madre Paulina, forma luna. Pedimos la especial intercesión de nuestra Madre Inmaculada para que cada uno de nosotros pueda vivir como verdadero siervo y sierva del Señor, amando profundamente al profe. Terminamos nuestra Eucaristía cantando. Amoración Estudios El Espíritu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!